¡Macroni! 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 Y comienza el partido entre Stade Francés y Santo Tomás. ¿Oye este equipo esto es? Esto es tercero y cuarto. Para disputar el tercer y cuarto lugar del campeonato. Y Real o Piro? Real o Piro? ¿Eh? ¿Quién es el lado? Echa el agua y para que no llegue… ¡Circate! ¡Sí, sí, fruta, fruta! ¡Enfíocate! Caché que hay un partido de fútbol al lado en el estadio de la Pintana, po. Oye, Guatón Ley. ¿Hay un partido de fútbol al lado en el estadio de la Pintana? Cochimbo con Chavo Colney. Mira, dos. No vamos a ir a Santiago. No sé en el Guatón, cuando están al lado. Según yo, hoy día, es la final de la Copa Chile. Juega la U con... No sé quién chucha. Oye, Guatón. Nancy? Nancy. Natalia? No. 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 ¡Gracias! 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 Parece que hay try para estar francés ¡No! ¡No lo cobró! ¡Joder! ¡No apoyó la pelota! ¡No hay try! Y hay... ¡Hay Scrum, ¿no? ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡ disappear! ¡Bien! 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 Muy buena guardada por parte... ...del VAX del Start ¡Vamos a fin! ¡Gol! 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 Balón trabado, no hay tren nuevamente, pero un muy buen juego continuo por parte de Santo Tomás. Hizo reposo de las TAP y con opción de trago. Eso va a aparecer. Vamos, nada más lo esperamos. Eso es, dale. Salió, 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 milota. Salió, salió, salió. Saliós. a todos estos franceses un balón recuperado muy buena oportunidad para estar francesa y que suportiva ¿por qué no subí, guatón? ¿cuá? ¿por qué no subí? agarrías todos los máximos los bipos avanza un descansante, toma no la recupera y sale atacando el saludo 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 ¡Gracias! 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 y comienza el segundo tiempo entre Santo Tomás y esta francés marcador parcial 3-0 a favor de Santo Tomás recordamos que esta es la final por el tercer y cuarto lugar del campeonato oye yo no entiendo que querían representar con esa hueá de verdad y ese era como un programa como para hueá en niñas hueá en creza, esa es la hueá después tu creza o sea analizar tu pasado tu actividad encontré que el muro que estaba viviendo era una hueá totalmente zarra hueón oye pero de taco y que muchos de esos dibujos que no tienen además son reflexiones esa es la hueá hueón, se supone que sí tu crees que tengan más subliminal tu crees que tienen mensajes subliminales muy buena muy buena apoyos por Santo Tomás jugando en el juego corto y termina en trai la jugada ¡Gracias! ¿Quién gana Melvin? Santo Tomás 10-0 Sí, sí, pero ¿quién gana? ¿En qué sentido? En el partido Santo Tomás yo creo que parece bueno Pero yo creo que igual Stahl lo hace Ven, por el lado, me Haupto ¡Se va izquierda, izquierda! ¡Está 60,000! ¡Venga, paso! ¡A de qué manera, mas disciplinas, más disciplinas! ¡Cáe, cae! ¡yor DIY, vigente! ¡Oύ, mueren, sáongas! ¡O résese! ¡No podemos abrirse! ¡No la pierda! ¡No la pierda! ¡No la pierda! ¡Bárrala! ¡Para izquierda! ¡Suéltese, cae duro! ¡Suéltese, cae duro! ¡Suéltese, cae duro! ¡Sube, sube, sube! Ahí, ahí ¡Suéltese, más! ¡Suéltese, fuiste! 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 Y nuevamente, try para Santo Tomás. ¡Fuiste! 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 Santo Tomás, mostrando un poco, muy al contacto. Convergiendo con los apoyos. Estaba todo funcionado Dale Vamos a hacer la conversión Marcador parcial 15-0 a favor de Santo Tomás 34-25, Atombardo Sonidos Maldí­vamos Vueltaж Correga, Correga Correga Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Con mucho talento, pero comete y comete errores y lo están castigando, lo están presentando la cuenta también los penales. Gracias. No hay penal. Gracias. 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 Gracias.